Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco, justo en el centro y nada Bueno amigos, que en nuestras redes sociales de Novedades de Quimarro Nos encontramos aquí en la colonia El Milagro Nos encontramos ubicados exactamente a aproximadamente kilómetros de la doctrina López Portillo Bueno, aquí nos hemos tomado un vecino de aquí, que son 700 metros de punto Nos encontramos a la López Portillo Y bueno, aquí acaban de locasar el cuerpo sin vida de, al parecer, un sujeto Que se encuentra sobre la banqueta de ese minisuper que ustedes ven ahí, se llama Tierra Blanca Y bueno, está envuelto en bolsas Llegaron personal de la policía ministerial, policía municipal Y en esos momentos están peritos, están subiendo los restos humanos Los están subiendo a una canastilla para subirlos a la unidad de la funeraria que se ve ahí Ya para levantarlos y trasladarlos al servicio médico forense Se registra este hecho de violencia Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo Ya como ven, hay elementos de la policía municipal que acordonaron ya la zona Ahorita, pues bloquearon lo que es el camino, el acceso principal a la colonia de Milagro Y bueno, pues ahorita están vehículos, están aquí esperando que se abran la circulación Para que, pues, inicie su trayecto hacia la colonia Ahorita la policía ministerial está realizando las revistas correspondientes Digo, debe ser, no sé, posiblemente que hayan visto algo Pero todo parece indicar que, bueno, estos restos humanos los colocaron en el transcurso de la madrugada de hoy Y bueno, pues, estos hechos de violencia se registran a unas cuantas horas de lo que se registró el fin de semana Y bueno, el lunes también recordemos que un abogado también fue ejecutado en la 521, en la región 521 Cuando iba a salir de su domicilio, en su vehículo, fue ejecutado Y bueno, pues, pues ya ahora sí que los homicidios ya revisamos los 170 Ya casi tenemos por los 200 ejecutados Todavía no da la Fiscalía General del Estado, no da una cifra oficial De cuántos homicidios relacionados con la delincuencia organizada se han registrado En lo que va del año, pero ya prácticamente estaríamos llegando a los 200 ¿Qué tal? Buenas noches, pues, hace rato se reportó Hace unos momentos se reportó una riña aquí en el bar La Pachanga Donde, pues, aparentemente ya todo terminó Sin embargo, pues, vemos como ya, pues, empleados de limpieza Ya han hecho la limpieza de la sangre que había a las afueras O allí, justamente detrás de las rejas de este lugar Y los vecinos nos han reportado siempre riñas en esta zona Y piden, pues, que las autoridades tomen cartas en el asunto Ya que, pues, es una zona muy conflictiva Fuerte accidente se registra aquí en el Puerto de Progreso En la calle 33 por 68 Una camioneta, pues, se impacta contra dos automóviles Que podemos observar en las imágenes Cómo quedan estos vehículos luego de este incidente Una camioneta, como bien les mencionábamos Es la causante del accidente aquí en el Puerto de Progreso No hay lesionados, afortunadamente Únicamente daños para los automóviles Se está a la espera del arribo de las aseguradoras Así como también de los elementos policiales Quienes estarán tomando conocimiento de lo sucedido Ahí vemos otro de los vehículos afectados Con imágenes de Gerardo Kep Para SN Policiaco, Gretelmack Muchacho, ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste Le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se aloco justo en el centro Y nada